Diego Valdez, Buenos Aires, Argentina, 26 de marzo de 1971. Es un cantante argentino de heavy metal. Ha formado parte de numerosas bandas nacionales del género, como Skiltron, Tridana, Eidylion y Aceroz, entre muchas otras, además de haber compartido actuaciones junto a artistas internacionales, como la ex cantante de Nightwish, Taria Turunen, o el ex guitarrista de Stratovarius, Timo Tolki. Es considerado uno de los mejores vocalistas del género en Argentina.